Hola equipo y bienvenidos a un nuevo video de genera tu sueldo Estoy segurísimo que muchos de ustedes deben estar sorprendidos Porque están volviendo a ver un video mio después de 10 meses de ausencia Antes que nada las disculpas del caso Pero como saben la vida siempre te pone circunstancias de todo tipo Y para actualizarlos un poco Actualmente yo me encuentro en un trabajo tradicional Un trabajo de oficina Y esto he optado por una frase que de hecho muchas personas la han escuchado La han leído que dice No coloques todos los huevos en la misma cesta ¿Y qué significa esto Luis? Que nosotros en este caso debemos de diversificar En las fuentes que nos proporcionen un ingreso Si bien hay muchísimas formas de ganar dinero por internet Como las que hemos estado viendo nosotros PTCs, Bitcoins Adicionalmente hay muchísimas formas Que las vamos a ir viendo en los videos que vengan Porque bueno las he estado estudiando Y he visto que son bastante rentables Para eso bueno les pido que se suscriban Al canal haciendo clic aquí en suscribirse Y adicionalmente que hagan clic acá en la campanita Para que nosotros bueno Youtube les mande una notificación Ponen acá en todas Ponen guardar Y que aparezca así la campanita Les mandan una notificación cada vez que yo suba un nuevo video Bien que vamos a retomar todo este tema Esto va a ser como un genera tu sueldo reloaded Como han podido ver la intro se ve más sofisticada Más simpática ¿No? Pero en esta oportunidad yo no les quiero enseñar alguna fuente Para ganar dinero por internet Lo que yo quiero hacer es contarles la historia de genera tu sueldo Como inició esto Estoy seguro que a algunas personas les va a servir Como una historia de emprendimiento Quizás la pueden usar como una historia de motivación Bien y bueno básicamente les voy a comentar Como empezó todo esto Yo actualmente tengo 27 años Bien a los 15 años Se me dio la curiosidad Por ganar dinero por internet Por tener un ingreso extra Y ser de alguna forma autosuficiente Bien Que bueno era el propósito obviamente en ese momento Y entonces empecé a investigar por internet Como ganar dinero por internet Y la verdad es que me topé con muchísimas páginas Me topé de... Bueno del 100% Me habré topado con un 90% que eran estafas Y hasta que llegué a esta página de aquí Que muchos la conocen Que es Google AdSense Como saben trabaja AdSense Trabaja con tu página web Trabaja con videos en YouTube Bien Entonces lo que hice fue desarrollar mi primera página web La creé Me acuerdo que era una página web para juegos Si no me equivoco Bien Entonces Lo que hacía básicamente Era entrar a otras páginas de juegos Copiaba los juegos Copiaba los códigos Y los pegaba en mi página Y entonces la gente si quería Podía entrar a mi página Y jugar Bien Entonces yo ponía mis anuncios Y como una persona ingenua Que recién empezaba en este mundo De ganar dinero por internet Como saben AdSense te pone anuncios En las páginas Para la gente que de verdad Está interesada Que haga clic Y ellos de acuerdo a ratios Índices y todo eso Te pagan un porcentaje Del clic que hayan dado Que tan valioso sea De acuerdo a A un montón de factores Bastantes factores Bueno Que en algún momento Si es que nos metemos a AdSense Los vamos a ver Entonces Yo como una persona ingenua Les comento Yo solito hacía mis propios clics Entraba a mi computadora Yo sé que muchas personas Se van a burlar Bien Pero les comento Les comento esto Para que vean Cómo empezó todo esto Entraba a la computadora Y hacía clic Y hacía clic Cerraba Hacía clic Cerraba Hacía clic Cerraba Hacía clic Y de paso que actualizaba Mi página de AdSense Y efectivamente veía Que poco a poco Iba subiendo La cantidad de dólares ganados Y decía Que bien O sea Que fácil De alguna forma Se puede hacer esto Entonces seguía haciendo clic Seguía haciendo clic Y simplemente Nunca me banearon la cuenta Hasta llegar a los 99 dólares Ustedes saben O las personas que trabajan Con AdSense Saben que el mínimo De cobro Es de 100 dólares Bien Entonces Yo estaba en los 99 dólares Feliz Porque también me había demorado Bastante Me había demorado Bastante En El tema de conseguir Los 99 dólares Lo percibo En los 99 dólares Para llegar a los 100 Y simplemente En los 99 con 50 Me mandan un correo Diciendo que mi cuenta Había sido baneada Por infringir las políticas Y todo eso Y Pucha Fue un tropezón Bastante duro Para mí Entonces lo dejé Pero Todavía Estaba con el clavo De Querer ganar dinero Por internet Después Bueno Seguí probando A los 16 años Me acuerdo Que había una aplicación Que se llamaba Youtube Reviews Me parece Que lo que hacía Era Básicamente Ganaba Generaba visitas A tus videos Bien Tú ganabas créditos Y Como un intercambio De 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 Era Era un canal Que hice De Tutoriales Bien Entonces Lo que Hacía Era Esto De 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 a mis videos tenían 10 mil visitas, 15 mil visitas y también les había puesto AdSense ya, entonces lo que pasaba era que poco a poco, diario, me acuerdo que ganaba 3 dólares entonces subía y en lo que, bueno lo hice en un mes, llegué en un mes a 90 dólares y dije ya, perfecto, voy a cobrar y hasta que otra vez apareció ese bendito correo que había infringido en las políticas de AdSense y que mi cuenta iba a ser desactivada por más que apele en este tema, bueno no me reactivaron la cuenta con justa razón me parece, yo todavía seguía siendo ingenuo en ese tipo de cosas así que dije, es muy probable que ahora si me funcione, pero lamentablemente no funcionó y fue mi segundo tropiezo entonces dije que otras formas hay me volví un poco escéptico en este tema de ganar dinero por internet, pero aún así seguía investigando, seguía investigando miraba páginas todo esto hasta que me topé con una página, no sé si la habrán llegado a conocer que se llamaba anuncio matic bien, que teníamos que hacer clic en anuncios, como un tipo ptc más o menos pero teníamos que ganar puntos anuncio, no me acuerdo como se llamaban los puntos, pero una vez que por ejemplo llegaras a 10 mil puntos los podías convertir por 100 dólares algo así, incluso empecé a conversar con mis amigos, les comenté la idea empezamos a trabajar todos y al final la mayoría llegó al tope, al mínimo que se necesitaba para cambiar y al final nunca la página pagó y era como que el tercer tropiezo después bueno, seguí investigando ya mucho más escéptico hasta que llegué a esta página que se llama Neobux que muchísimos la conocen tengo un video ahí en el canal si es que lo quieren ver la estrategia de los 50 dólares diarios si es que la aplicas al pie de la letra sigue funcionando bien, y entonces empecé como pueden ver bueno, ahí ayer se han registrado 12 mil personas esta página sigue creciendo sigue creciendo a pesar de que ya no paga por Paypal pero paga por Payza por NetTeller y por Skrill yo actualmente bueno, estoy cobrando por NetTeller por el tema de la tarjeta que me enviaron bien, y bueno es es la página más confiable que hay hasta la fecha me parece junto con esta a ClickSense bien, son las dos páginas por las que yo podría meter ahorita las manos al fuego para poder seguir trabajándolas que si no saben que consiste si es que es la primera vez que es un video mío te sugiero que te pases por el canal ahí tengo videos de estas dos páginas para que puedas ver como funciona cabe resaltar que ClickSense ha dejado de ser una PTC para volverse en una página de tareas y ofertas que es esto o sea, te dan una tarea o una encuesta tú las resuelves y te dan tu dinero ¿no? pero ya dejó de ser una PTC que entrabas hacías click elegías el gato me acuerdo el gato negro creo que era un gato no recuerdo y pasaba el tiempo y te pagaba bien, pero sin embargo sigue pagando puntualmente ClickSense así que no hay ningún problema con esta página y entonces poco a poco empecé a ganar y empecé a ganar dinero y bueno yo dije ¿qué tal? si yo también puedo compartir esto con las personas para que también vean que si es posible ganar dinero por internet y adicionalmente yo también podría beneficiar de alguna forma con el tema de los referidos y es así que poco a poco empecé a hacer videos bien, si es que ven el primer video mío que hice hace años la forma de hablar es bastante diferente a la de ahora antes lo hacía quizás más pausado más temeroso pero igual con la buena onda de querer enseñar y bueno yo siempre hago la comparación de vez en cuando me pongo a ver mis videos los primeros videos que hice y sí pues de hecho se nota una mejoría hasta en el equipo que uso actualmente para hacer los videos antes usaba un micrófono de esos que cuestan pues 5 dólares bien ahora bueno he cambiado el equipo si pueden comparar el sonido se van a dar cuenta que suena un poco diferente por no decir bastante en realidad y de ahí poco a poco fui creando la página genera tu sueldo creé esta página que actualmente se llama bueno se llama ptc confiables gts.com que es donde yo pongo las páginas con las que vengo trabajando en este caso estas dos primeras son para ganar bitcoins y las voy ordenando como saben neovacs es la primera página klixen es la segunda gpt planet también vengo trabajando con ella ojo se ha renovado y también vengo trabajando con ella el tema de las encuestas el tema de las encuestas está fidu talkers para ganar tráfico hitlib este también es para ganar tráfico si es que tienes una aplicación si quieres usar en tu celular una aplicación puedes descargar esta cashpirate la descargas en android me parece pones este código y te dan ciertos puntos y cuando llegas al mínimo de puntos puedes cambiarlo por dinero en paypal ellos te van a dar ofertas trabajos de repente te van a decir descarga tal aplicación y te van a ir dando puntos bien y estas dos o en estas dos páginas también entonces básicamente he resumido la historia de genera tu sueldo pero espero que les haya servido para que ustedes puedan tomarla como referencia en algunos casos es que hay gente joven bien que está viendo este video que todavía no tiene noción de lo que es ganar dinero por internet y todo eso me gustaría que sea una vuelta por el canal y a la vez espero que esta historia de emprendimiento llamémosle así les haya gustado para que la puedan usar no solo en el tema de internet sino en el tema de la vida no hay que rendirse porque básicamente o fácilmente yo me hubiera podido haber rendido a la primera que me cancelaron mi cuenta de AdSense si no es la primera la segunda y si no es la segunda la tercera pero sin embargo seguí ahí con el clavito metido para poder ganar siquiera un dólar por internet y actualmente bueno ya he ganado mucho más que un dólar y puedo decir que sí sí es cierto sí se puede ganar dinero por internet así que nada los invito a que si es que tienen alguna idea en la cabeza póngala en práctica porque definitivamente no sabemos qué es lo que podría pasar con esa idea bien nosotros no podemos vivir de él qué hubiera pasado si entonces sería muy bueno que nosotros lo hagamos lo pongamos en marcha y es mejor decir pucha sí no funcionó a decir no sé qué hubiera pasado si es que lo hubiera puesto en práctica y bien también lo que les quería comentar es que vamos a hacer videos videos en vivo vamos a transmitir en vivo ya sea por el canal de facebook o por youtube también así que los invito también a que entren al fanpage de facebook de hecho van a encontrar el link en la descripción para que le puedan dar like y lo puedan seguir y de repente vamos a quedar un día que puede ser posiblemente los fines de semana que transmitamos en vivo y hablemos sobre cualquier tema sobre una página nueva alguna forma de ganar dinero diferente algunos temas que ustedes también me puedan sugerir por correo electrónico para nosotros empezar a trabajar empezar a hablar empezar a resolver dudas y todo eso entonces básicamente les quería comentar eso comentarles que genera tu sueldo vuelve y agradecerles a las personas que todavía siguen ahí y a las personas que ya dejaron de lado este tema de ganar dinero por internet que se reenganchen porque vamos a mostrarles diferentes formas bien que he estado estudiando como les dije y que de verdad son bastante rentables y que estoy seguro que a muchas personas les puede servir pero sin más me despido agradecerles nuevamente que estén viendo este vídeo y ahí genera tu sueldo para rato así que nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias gracias